Don Casco Marato El Capi Camilo Delgado Mi corazón estalla por tu amor ¿Y tú qué crees? Que esto es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches entre historias Que nunca tienen finas Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Y tú te vas Mi corazón estalló el dolor ¿Cómo evitar que se fractura en mí? Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Mi corazón estalló el dolor ¿Cómo evitar que se fractura en mí? Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches entre historias Que nunca tienen finas Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos Y tú te vas Y tú te vas Te perderás dentro de mis recuerdos Mi corazón estalló el dolor Mi corazón estalló el dolor Como evitar que se fractura en mí Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Nunca he estado así ¡Suscríbete al canal!